Sopla la tormenta y yo, un barco de papel A punto de naufragar, entre las olas del mar Sumergido en ansiedad, mi voz cansada está De lo profundo del mar, vivo con seguridad Yo sigo cantando, porque tú eres el Dios de mi lado Soberano y fiel, en mi vida el Rey y Señor Te doy mi alabanza, pues de ti viene una esperanza Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está Lo que pidas tú de mí, te entrego hoy al día No busco una explicación, pues yo reconozco Señor Que en mi pena y mi dolor, tú sigues siendo Dios El dueño de todo mi ser, yo sé en el cual confiaré Yo sigo cantando, porque tú eres el Dios de mi lado Soberano y fiel, en mi vida el Rey y Señor Te doy mi alabanza, pues de ti viene una esperanza Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está Venga cual pruebas sobre la tempestad Sé que en tus brazos no me separarán Yo sigo cantando, porque tú eres el Dios de mi lado Soberano y fiel, en mi vida el Rey y Señor Señor sea tu voluntad Te doy mi alabanza, pues de ti viene una esperanza Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está En tus manos está Ante doña, un alabanza, pues de ti viene una esperanza Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está Tus manos están Amén